Muy buenas a todos y bienvenidos al culto. Soy Ractos y os traigo un nuevo vídeo de 70's in Grand Cross donde vamos a pasar el piso 3 del pollo con solo 3 personajes. Y señor, se viene retazo. Espero que os guste, de ser así, dejad un botoncito en el like y suscribiros para no perderos nada en el canal. Recordad que abajo tenéis el enlace en la descripción de mi Discord. En la parte de aquí abajo tenéis todo lo que sea referente a Discord y además también tenéis el enlace a SteelPantis que es una página que traduce muy rápido todo lo que viene de la JAPO al español. Recordad también que martes, jueves y domingo estamos en twitch.tv barra Ract3 y sin más dilación os dejo este pedazo de vídeo que ha sido un retazo y la verdad me he divertido mucho. Dentro vídeo. Bien gente, y el equipo que hemos llevado ha sido este de por aquí. Meliodas, Traidor, Megelda y Matrona Roja. Y el cuarto integrante, pues no hay cuarto integrante, ha sido solo con 3 personajes, así que os voy a explicar un poco cómo van. Meliodas, Traidor, va con ataque, daño crítico, va completamente full skins, esta vez sí, ya sí que voy a quitarme mi camarita para que lo veáis. Esta vez sí, va full skins, bueno las que tienen por lo menos. En el caso de Megelda la llevamos con ataque, defensa, también UR y también lo que vienen a ser las skins, tenemos full skins, full skins y full skins. Y en el caso de Matrona, lo mismo, llevamos el equipamiento de vida defensa, esto no ha cambiado nada absolutamente de los otros vídeos y full skins. Aquí sí que nos faltan, pero bueno, falta cosillas, pero ahí es lo que hay. Y full skins. Eso ha sido todo lo que hemos llevado para este vídeo. Más o menos un poco así lo que es la sinergia, lo explico rápidamente, es down de Matrona para que aguante también, pero para que no nos toque mucho la moral, Megelda con los buffos le va a dar la pasiva Meliodas a ella misma y Meliodas con skins directamente, ya lo he dicho en 20.000 ocasiones, pero es otro puñetero personaje. Con esto y las cartas de las druidas, yo prefiero la de las druidas porque cada vez que nos mete una desventaja nos curamos, yo sigo prefiriendo la cura a la reducción de daño. Es verdad que la reducción de daño en el piso 3 nos salva muchísimo, pero bueno, no quiero enrollarme mucho, es simplemente esto así rápidamente para que lo veáis. Esto ha sido lo que sería el equipo, el equipo de los links, Tarmiel triple defensa, Meliodas Demon Meli con ataque defensa, que también es la que le da más ataque a Megelda, y Sari el ataque de daño crítico para aumentar a sus críticos que Meliodas pega unos guarrazos que da gusto. Así que nada, sin más dilación, os dejo con el vídeo. Vale gente, entonces, ¿qué vamos a hacer en este piso 3? Pues lo que vamos a hacer lo primero es cargar la pasiva de Megelda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues teniendo full vida, porque todavía no hay reliquia, cuando tengamos reliquia este reto ya no será tan complicado. Tampoco es que sea excesivamente complicado, hay que decir Matrona va full skins, full skins, full skins, o sea que al final no es tan tan complicado. Van fulleados, pero no es tan complicado. Como veis, no sé si llega a apreciar, Matrona tiene casi toda la vida, pero no toda. Megelda lo mismo. ¿Podríamos habernos curado? Sí, y ya tendría el buffo de Megelda. Pero vi que tiraba dos áreas y dije, me la voy a jugar a tirar la reducción de daño en Meliodas. Y diréis, ¿pero no hubiera sido mejor curarte? Y después dije, pues no, porque si caen dos, no cayó otra, ¿vale? Pero si hubiera caído dos de Megelda, incluso a Megelda la podríamos haber curado. Porque Megelda sufre mucho, ¿eh? Megelda sufre mucho, mucho, mucho en este piso. Pero bueno, nos curamos, activamos la pasiva directamente, y tiramos dos en unitarget otra vez, pero vuelve a activar la pasiva de Meliodas y sus dos de unitarget de estas. Le vamos y plop, plop. Como veis, Matrona tiene el buffito ahí puesto, Megelda no. Megelda sí que la pobre está sin buffos. Y bueno, Meliodas tiene un montón de buffos, ¿no? Como siempre, o sea, no es nada. Pegamos otra vez con los unitarget. Directamente decido pegar con todo, queremos matarle lo más rápido posible. Ahora en el piso 2 os diré cuál es la pasiva. Plak, plak. Como veis, hace el cap con la carta de plata. Y ya con todo el buffo que tenemos va a hacer cap hasta la carta de bronce. Nos pega Matrona. Aquí nos mete el aumento de daño recibido. Y lo que hacemos es otra vez la misma. Tiramos el taun. Tiramos, bueno, ahí es que casi la lío, casi me salgo sin querer. Y tiramos dos cartas. ¿Por qué no quise rusear la de Matrona? Sabiendo que ya podíamos haber ruseado la ulti. El cap ahí con la de bronce. No salen las cartas brutales. Ahí la verdad que tuve mucha suerte. Mirad, Megelda, cómo sufre. Cómo sufre, que hay casi la pifia. Pero bueno, tiramos la carta de Matrona para tener la ulti de Matrona. Y con la ulti de Meliodas, GG wellplay. Entonces pasamos a la fase 2. ¿Qué pasa en la fase 2? Nos pone este debuffo de aquí, que es el de aumento de un 8% de las estadísticas ofensivas del pollo. Durante tres turnos cada vez que tengamos la ulti. La que teníamos también aparte es la de la reducción de daño, que ya sabéis, la de los cuadraditos. Rellena tres orbes, por eso teníamos que pasar sí o sí con la ulti de Matrona. Y hemos tenido por ciento de daño, bueno. La de que aumenta el daño cada vez que le quitas un orbe y todo rollo. Entonces, le tiramos a ulti de Matrona. Porque así le quitamos, como veis, tiene dos cartas de plata. Le quitamos estos dos de aquí, muy ricos. Y perfecto todo. Pues quitamos esos dos de ahí y ya tenemos un poquito más de tiempo para poder seguir jugando con el pollo. Recordad que en la fase 3 hay casi que one-sotearlo, entonces necesitamos cartas de Meliodas. Dato importante y lo bueno que tiene... Perdón por pararlo. Lo bueno que tiene aquí es, al quitarnos cartas de Matrona, porque en esta fase te quita las cartas de Matrona. Bueno, el cap, ya lo habéis visto, el cap otra vez. Y importante, cuando tiene esto de disolver, si le atacáis y no lo matáis, os disuelve. Pero si lo matáis, no os pone el disolver. Entonces, lo bueno de esta fase 2, que ya hemos pasado, es que si tienes a Matrona con taunt, o incluso sin ella, porque normalmente va por ella, porque es roja y Miguel das azul y Meliodas morado, con lo cual va por el... Si no hay verde, va por su atributo. Lo bueno es que te quita cartas de Matrona, entonces nos quita basura para esta fase 3, ¿no? Entonces, le meto con un poco de todo. Hay 250, yo pensé que le iba a meter más, pero bueno, ahí no le metí tanto. Pero le hemos quitado bastante, ¿no? La ulti de Meliodas se utiliza también para quitar los buffos del propio pollo. Eso también es importante. ¿Por qué digo esto? Porque luego va a ser bastante importante. Directamente aquí, tiramos la ulti, me parece que tiré, y tiré carta de Megelda y de Meliodas otra vez, para hacerle todo el daño posible, 192, 1 de 6, recuerdo. Y ploc, ploc. Ya ahí, con esa vida, yo ya sabía que lo podía matar. De todas maneras, me la jugué, porque dije, uy, solo tengo una carta de Meliodas. Y Megelda a punto de palmarla, como veis, no tiene ningún buffo, no he conseguido ningún buffo en toda la partida. Eso me estaba preocupando mucho y digo, no sé si voy a poder, si voy a ser capaz. Aquí, como veis, directamente tiro la carta de Matrona y la de Meliodas. No me la quiero jugar, aunque posiblemente con dos cartas le hubiera matado, me hubiera 316. No me la quise jugar. Y tuvimos suerte con la pasiva. Lo que no tuvimos suerte es que no tenemos carta de Meliodas. Y tiene dos cartas de plata. Lo bueno de tener dos cartas de plata es que no me fijé, o sea, no fue aposta, pero rusé la ulti de Matrona. Digo que no fue aposta porque no fue mi intención realmente. Pero tuvimos mucha suerte porque aquí nos curamos, tirábamos la de Matrona, con lo cual le quitábamos dos orbes por si acaso nos tiraba ulti después, que con la ulti se cura. Y con Meliodas, al hacer ese pequeño crítico, nos quita un poco menos. Con toda la reducción que tenemos, mirad lo que nos mete. Al tener cartas solo de bronce, porque lo hemos quitado con Matronas de plata, Matrona aguanta. Matrona ya va a aguantar, con lo cual nos curamos, le ponemos otro buffo. Veis que tiene dos cartas de plata, con lo cual aquí lo que hago es ruséar ulti de Meliodas. Aquí sí está hecho aposta, porque tiene el buffo ese. Ploc, ploc. Como veis, el gap 337.000. Aquí ya está el pollo que está a punto de engañarla. Nos pone el buffo, que sería un problema. Pero bueno, si no tenéis la ulti de Meliodas podéis tirar la carta de Matrona, ya sabéis que no problema. Entonces, tiramos la ulti de Meliodas. Eso y eso. Y directamente le deja a nada de vida, pero como no hemos podido quitarle ulti, nos pega la ulti y se cura un poco. Que es como, no, se curó. Pero bueno, aquí ya con la ulti de Meliodas y la carta de Meliodas, ya está finito. Y señoras y señores, el reto del pollo con tres personajes. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un botoncito en el like y suscribiros para no perderos nada en el canal y tener retazos como este. Recordad que martes, jueves y domingo estamos en twitch.tv barra rec3. Como siempre, sois bienvenidos al culto y nos vemos en el próximo vídeo o directo. ¡Hasta luego!